Es muy necesario, sobre todo en esta época de tanto desequilibrio, de tanta violencia, me parece sumamente necesario que las mujeres y los feminismos, sobre todo, vayamos hacia la vanguardia y que cambiemos más que nada la palabra lucha por solidaridad o resistencia, lucha por cambiar por la palabra construcción o cambio de paradigma. Las mujeres tenemos un gran trabajo que hacer y los feminismos latinoamericanos, como yo explicaba cuando recién comenzó el panel, no nacieron como en el medioevo, en Europa, el feminismo eurocentrista que nació de mujeres que se encerraban en los conventos para aprender, o de poetizas o de filósofas de aquella época. El feminismo latinoamericano nació del alfarero temprano, de la mujer que hacía su propio cuenco, de las mujeres trabajadoras de casa particular, de las mujeres trabajadoras sexuales, o sea, nació de esta lucha disruptiva, por así decirlo. Y ahora, a lo mejor, es necesario entrar en un periodo de resistencia justa, de reflexión y de unión de todos los feminismos. ¡Gracias!